Un recuerdo Su fuente de energía Aquí veas Avísenme, ¿cómo me avísen? ¿Cómo me avísen? Hola, ¿cómo estás? Oh my god, Len Ya sé, ¿qué feo? Oh my god, Len Viva virtuada Gritan, ya los escucho Peguen esos gritos Ah, qué feo está En calle voy a practicar los gritos Yo así soy bien gritora, ¿no? Fede, ¿qué estás haciendo? Güey, estás loca Y yo así porque estoy practicando Yo así como que qué, 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 qué Tenga, tenga, no, qué verga Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Felizan a mi dolor Que la jugada es tu amor Fede, Fede, somble ¡Somble, Federico! Me amas, abrázame Y dime que me amas Ay, no, qué buena No sé el cálculo, creo Yo no sé Se ve, cuen puta A ver Te juro que sí, ¿verdad? Ya está mirando Sí Yo sé que no estás bien Y pensas que ya te dejó de querer Estás equivocada Y no lo sé Gracias, Paul precioso Thank you so much Paul English Thank you so much Hola Nico, gracias Yes Ahí se está mirando Ay, se está como arrecho porque no tengo panty Que yo nunca te dejé de amar De seguro No te pagaré con la misma moneda Yo sí soy amar Hola Ana, ¿cómo estás? Vamos a encender esa llamada Vamos a encender esa llamada ¿Cómo están? Ella y su cuento Obvio que tengo Sabiendo que no Una tecla Y yo que le diera Sí, que espero No, bebé Quiero beber Te quiero beber He, quiero beber No, bebé Te quiero beber Total Sopla telepáticamente Ahí sí, sople, viento, sople ¿Por qué Ana no saludó? Ahí es donde no le gusta ¿Por qué no saludó? ¿Mandó algo? ¿Qué mandó? ¿Un tap? No, no mandó nada No, no mandó nada Me llorarás amor Sabes que me estoy muriando de dolor Que llorarás por mí No hay que ser contigo merecido, no hay que ser contigo por el tiempo malgastado Por las mujeres que hay que estar a mi lado, y vida ahora como tú me has falado Ya no quiero tu amor como en tu amor, estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor como en tu amor, oye entra nena ya te saque de forma ilusión Ya no quiero tu amor como en tu amor, desde que te piste perdida como mujer Pero solo te decir que ya es tu la dueña de mi Ay si, Wilson volviste, bebe como te fue Ya Ya Se me duele la espalda Fede Vea Wilson La noticia de que tú no volverás desorientado Tanto ventas en mi cama pensando que me amas tú Que te ha amado Como nadie, como loco amor, descubren mi a poco sal Tu hermoso leo, no chao, porque te has marchao Y hoy desperté Voy a intentarlo así, vea Voy a intentarlo de ladito A ver Suba, hijo de puta, suba Pero de ladito, de espalda no Háganle porcita, pede Andy Intenta, intenta 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 Siento? Sí subió. Oye, ¿tendrás algo que no sea sexy para mí? No sé. Mira, no sube. ¿No? ¿No sube? Lo digo porque... ¡Ay, gracias, Pepe, Ivancito! Gracias. Si me llegó tres riesgos, ¿a qué hora me sacan del...? ¿A qué hora vuelvo? Una gay, una gay. Y es que te quiero, baby, te quiero. Oye, pero Andy, no digas eso. Mente positiva. Atráelo, atráelo. Ay, como quisiera en este instante abrazarte. Y mis canciones han oído cantarte. Pa' su vida muchas rosas regalables. Es que tú me enamoraste. Es que tú eres el lucero que guía mi vida. Si no te tengo en mi canción, no existen melodías. Tú me haces falta, baby, de noche y de día. Si no te tengo en mi canción, no existen poesías. Te quiero, oh, oh, oh. Baby, te quiero, oh, oh, oh. No sé. O que no. Desde que te he nacido, yo vivo tan feliz. Y es que te quiero, oh, oh, oh. Baby, te quiero, oh, oh, oh. Y desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Tú, que me haces soñar, que a las estrellas llegas. Como solo pensarte, baby. Tú, que me sueles llenar, que es mi aire gritar. Sin ti, doblé. Tú, que me alegrações. Como sabes. Ah, sí, ya casi, ¿verdad que sí? Ya voy a entrar, ya vamos a ver. No te acabas tenim, 308. Tres 8. Tres 8. No, yo no puedo.. Por ahí. Y si bien te los duele tan feliz. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pensé que no me habías visto. ¡Claro que te vi! Pareja. ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Gracias Ivana y Gregorino. Yo te vi, yo te vi. ¿Por qué pones esa cara? Bien, ¿y tú amor? ¿Cómo estás? Ahí dice que eres nuevo, eres nuevo. Eres nuevo.